¡Esto es Zona Gaming! ¡Zona Gaming va en serio! Empiezan a compartir esta transmisión y se empiezan a quedar porque hoy la vamos a pasar increíble. Como pueden ver estoy desde un piso 21, hermoso con una vista espectacular, así que quiero invitarlos a todos ustedes para que se conecten y se mantengan el día de hoy porque vamos a estar jugando Valorant. Pero bueno, yo nunca estoy sola, siempre estoy muy bien acompañada, pero mientras vamos a ver con quién estoy el día de hoy. Hola, mi nombre es Jugacaster, tengo 26 años. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Ávila, conocido en el mundo gamer como Hope Davy. Dentro de los que más me gusta jugar y narrar está League of Legends, está Valorant también. Un Valorant como podría ser un Fall Guys, como podría ser un Fortnite. Bueno, para Valorant es indispensable que conozcan cada uno de los roles y las posiciones que ustedes quieren desempeñar. Y más que nada saber cómo complementar la composición de tu equipo, los goals muy importantes y la información, que es lo que es esencial en esto. Todo eso y más lo vamos a ir aprendiendo y descubriendo aquí en Zona Gaming de Bancolombia. Demosle la bienvenida a Hope y a Juca, que me van a estar acompañando el día de hoy. Así que, hola chicos, ¿cómo están? ¿Dónde andan? Hola, Paul. Increíble, estamos por aquí, bueno, en Zona Gaming, en uno de los espacios, gozándonos de estas vistas espectaculares. Y bueno, disfrutando, estamos con el señor Hope David, que bueno, Hope David, hoy delegado oficial que trae en las manos, señor Hope David. Y bueno, ¿cómo estás el día de hoy? Bueno, para entrar, muy, pero que muy bien, muy contento por la jornada que llega el día de hoy con un juego que es de mis favoritos. Y me preguntabas, ¿qué tengo en las manos? Y es nada más y nada menos que la premiación para el ganador del día de hoy, para que pueda sentir y vivir la verdadera experiencia gamer, Juca. Así es, como ustedes ya han estado, los que son más fieles, saben que bueno, hace ocho días, esa persona de ustedes que estaba ahí pendiente de la transmisión, que estuvo atento a la dinámica de la pregunta, bueno, hoy tuvo la oportunidad de venir, es el señor Juan Diego, que trajo una invitada también por ahí. Y hoy los vamos a estar narrando a ellos, quienes, bueno, van a estar ahí compitiendo en una partida de Valorant. Hope David, vamos a ver cómo les va, nosotros nos vamos a encargar de elegir el mapa. Y bueno, van a poder disfrutar de vivir la experiencia, y eso sí, el que gane se va a llevar ese trofeo. Pero bueno, chicos, la verdad estoy muy contenta de volver a verlos, y quería preguntarles, ¿qué se siente estar aquí y vivir esta experiencia en Zona Gaming? Hope, ¿cómo te sientes? La verdad es que estoy muy emocionado, como les mencionaba de entrada, que implementaran Valorant al día de hoy, a una transmisión, y que sea una partida de alguien que logró ganar, porque es que siempre se puede ganar, siempre se puede ganar, y tenerlos aquí presentes, para poder transmitir esa emoción, la verdad es que estoy hypeadísimo, estoy muy emocionado. ¿Cómo te sientes tú? No, increíble, a mí lo que más me gusta y lo que más me encanta es que Zona Gaming es para todos y para todas, porque por ahí les cuento, vamos a tener gente que está en rango de plata, de oro, platino, bueno, hay diferentes celos y diferentes rangos, porque aquí eso no es lo que miramos, aquí lo importante es que ustedes vengan, disfruten, vivan la experiencia, y bueno, también que aprendan, que por ahí nosotros les vamos tirando los consejitos, les vamos enseñando, les vamos dando a conocer esas mecánicas que hay dentro del juego, y dentro de cada una de las partidas, Pau. Así es, bueno, qué rico, la vamos a pasar increíble el día de hoy, yo ya estoy mega hypeada, esperando a ver quién va a ser el ganador, y pues obviamente conocer a nuestro invitado del día de hoy. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién va a ganar? Para que empiecen a compartir igual ahí en los comentarios, vamos a ir armando los teams, ya después de que ustedes conozcan a nuestros invitados, y bueno, Juca, cuéntanos, ¿por qué o qué es lo que más te gustaría después de ver jugar Valorant hoy a los chicos? ¿Qué otro juego te gustaría ver? ¿Cuáles son los siguientes que vamos a ver de ahora en adelante? Bueno, Pau y Hop, lo que se nos viene es un montón de títulos, vamos a tener por ahí carreras en GTA V, se nos viene FIFA 22, se nos viene Fortnite 1 vs. 1, que por ahí estaban preguntándolo, se viene también todo el tema de Rocket League, se viene American Troximo Elector, bueno, diferentes títulos por ahí Valorant más adelante otra vez, entonces tienen que estar atentos y pendientes a las transmisiones que son todos los jueves aquí, porque bueno, ahí vamos haciendo dinámicas cuando vienen nuestros creadores de contenido, para que uno de ustedes tenga el privilegio de venir a conocer, pero bueno, eso sí, Hop, David, antes de pasar a conocer a nuestro ganador de la semana anterior, Pau, vamos a ver qué fue lo que vivimos hace ocho días. Me parece, mijuca, de que vayamos a recordar esa experiencia con nuestro invitado cuanógrafo, así que vamos a ver quién fue. Cuidado con el timing, cuidado con el timing, ¡victoria! Tremenda partida. Buenas partidas, hay nivel entre los equipos. Hay que aceptar cuando uno es un perdedor y cuando pierde, y también ser feliz cuando uno gana, y bueno, esta vez ellos ganaron. Está, pero uno a uno, nada mal, no, ahí está Javi. Humildad. Humildad, sí, no, no, no. Premio a la Fair Play. Mejor dicho, la dieron toda, felicitaciones. Gracias, Javi, muy bien. Compárate, Javi. Ahí, qué buena. Sí me siento como si fuera pro, aunque sea un manco. Bueno, y luego de ver ese video tan espectacular, la verdad, yo disfruté muchísimo las partidas de la semana pasada, y si ustedes estuvieron y nos acompañaron, qué chore que vuelvan hoy y nos acompañen el día de hoy. Bueno, Juca, yo quiero que me cuentes algo, ¿qué fue lo más chistoso o qué fue lo que más te divirtió de lo que vimos la semana pasada? Bueno, fueron unas partidas increíbles, varias cosas, estuvo por ahí Pau acompañándome de Colorcaster, entonces ahí la vimos también en otro rol, y sobre todo, bueno, a Juanógrafo y a Javier Barrera, que los conozco muy bien, entonces era muy divertido porque durante el transcurso de la partida yo les iba tirando sus pullitas, los secretos que conocía de cada uno, y bueno, iba metiéndole ahí un poquito de picante a la partida para que se fueran emocionando. Al final terminamos con un 1 a 1, no hubo hamburguesa porque los hice apostar una hamburguesa y todo el equipo perdedor, ¿no? Pero bueno, fue increíble, y ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que, bueno, ahí ganó el señor Juan Diego, ¿y cómo ganó? Pues lanzamos una pregunta hace ocho días, estuvo muy pendiente, eso sí, no es solo responder la pregunta, tienen que estar registrados en www.zonagaming.co y estar siguiendo el Twitch de Bancolombia Oficial, bueno, ahí tienen que hacer esos pasos para que cuando traigamos a esos invitados, y si sale FIFA, si sale Fortnite, y ustedes quieren venir, bueno, en esas transmisiones y escenas que tienen que estar pendientes de la dinámica para que vengan, al igual que esos invitados, a ver la experiencia. Así como la vivió Juanógrafo y Javier, hoy vamos a tener a esos invitados especiales, Hop. Y bueno, es una experiencia bastante amplia, ¿sabes? Mira, desde que llegas, te tratan súper bien, siempre lo he dicho, mira nada más el espacio en el que estamos, y por ahí vi las caras del ganador y su invitado, invitada, muy, pero que muy emocionado. Pero bueno. Bueno, chicos, ¿qué les parece si vamos ya mismo a conocer quiénes son nuestros invitados del día de hoy? Los ganadores que participaron la semana pasada y que hoy van a venir aquí a Zona Gaming y disfrutar de este espacio. ¡Vamos pa' esa! Hola, mi nombre es Juan Diego Cárdenas y tengo 23 años, y soy gamer desde los 12 años. Mi primer juego fue Mario Kart, si mal no recuerdo, y también fue Príncipe de Persia en la Play 2. En los juegos donde más yo destaco es League of Legends y Valorant. Uno de los trucos que puedo decir de Valorant es que es muy importante la comunicación y también la información en el mapa. Mis mejores agentes son Chamber y Omen. Y bueno, Juca, Hope, ¿les parece si conocemos a nuestros invitados del día de hoy? Bueno, ya vimos los videos, lo que más les gusta jugar, pero ahora sí, darles la bienvenida aquí a mi espacio para que me acompañen. Claro que sí, que pase de ahí el señor Juan Diego Cárdenas, el ganador, Pau, bueno, y que ya nos va a contar con quién viene por ahí que estamos viendo. Nosotros ya estamos aquí con el señor Hot David en nuestro recinto, nuestro aposento, pero bueno, Pau, ahora sí, conozcamos un poco más de nuestro ganador. Claro que sí, mi Juca, bueno, en primer lugar, darle la bienvenida a Juan Diego, que fue el ganador que participó la semana pasada. Así que, ¿cómo estás? A ver si nos saludamos bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionado y muy feliz, la verdad, de estar acá. Me alegra muchísimo, me alegra compartir al lado tuyo. Cuéntame, ¿qué fue lo que hiciste para estar el día de hoy aquí? La verdad, yo estuve muy pendiente del stream. Juano y Javier, pues, son streamers que yo veo casi a diario y, la verdad, estuve todo el tiempo participando también en la dinámica, que sí quería ganar desde hace rato. ¿Te acuerdas cuál fue la pregunta que lanzaron? Sí, la pregunta era cuál fue el primer nombre que le dieron a valor. ¡Wow! ¿Y cuál es? Proyecto A. ¡Ay, para los que no sabían! Y cuéntanos, ¿con quién vienes el día de hoy? Hoy vengo con mi amiga Cami, que... ¡Hola, Cami! ¿Cómo vas? Por acá estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué te trajiste a Cami? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Acá los estoy leyendo, sí. ¡Uy, Dios mío! Cuéntanos, cuéntanos ese chisme, me hace el favor, ya. No, ella es mi amiga y jugamos casi todas las noches con nuestro grupo de amigos, Valoran, casi siempre Valoran. Y, pues, nada, ella dijo, yo comencé a, pues, regar el dato, que quién quería acompañarme y ella dijo que quería venir, entonces, nada, aquí estamos. Eso. Bueno, conozcamos entonces un poco a Cami. Hola, Cami. Hola. ¿Cómo es tu nombre completo? Bueno, tu nombre... Me llamo Camila Pineda, algunos me conocen también como María. Soy María Camila Pineda. Ah, interesante. Bueno, ¿y haces transmisiones? ¿Te gustan los videojuegos? Cuéntanos un poco de ti. Pues, sí, me gustan los videojuegos de vez en cuando hago transmisiones, pero ya no tanto porque empecé con la universidad otra vez, entonces, pues, no me queda tiempo de nada. Entonces, pues, no, ya no transmito tanto, pero transmitía. Pero sí juego todas las noches. ¿Qué estudias? Diseño interior. ¿Y tú qué estudias? Yo estudio programación. ¡Wow! Me encanta, me encanta. Bueno, por ahí estuvimos viendo en la presentación qué te jugaba, qué te gustaba jugar Mario Kart. Sí, de niño jugaba mucho Mario Kart. Más que todo con mis primos. Siempre estábamos ahí metidos. A veces nos tocaba que nos sacaran mis tías, más que todo, que yo estaba donde mi abuela. Entonces, sí, me gustaba mucho Mario Kart. Y actualmente juegas League of Legends y Valorant. ¿Qué rango estás en Valorant o no ranqueas? ¿Juegas Shield? En Valorant y yo soy oro 2. Y en League of Legends, en este momento estoy también en oro 1 o platino. No me acuerdo bien. Ok, bien, bien. Y tú, Cami, cuéntanos, ¿en qué rango estás? ¿O juegas más Shield? No, yo estoy en plata 1. Estoy en plata 1 porque bajé. Estaba a esto, subí a oro 1 y bajé. Pasa, pasa. Pero bueno, Juca, ¿preguntas que tengan para nuestros invitados del día de hoy? Bueno, yo sí quiero saber un poco acá, Diego y Cami, bueno, ¿qué juegan? ¿Cuál es su rol? ¿Qué personaje les gusta más? ¿Cómo van en esas partidas? Hay mucho team. ¿Quién es el más tóxico ahí de los dos? Por acá están diciendo que Cami, pero no sé. Yo ahí sigo leyendo el chat, yo ahí los voy leyendo, pero no sé si confirman o no confirman. ¿Confirman o no confirman? Yo creo que yo soy más tóxico que Cami. No parece, no parece. Cuando ya nos estresamos mucho, que en la partida, que en realidad es imposible, cuando ya vamos 0-11, 0-12, ya. Algo así, sí. Bueno, ¿qué rol les gusta? A mí me gusta mucho el rol de sentinela y de controlador. ¿Cuál es tu main? No, es tóxico, controlador. Me gusta controlar todo, Dios mío. ¿Y tú, Cami? Yo juego también, pues, más que todo Killjoy, Viper y Sage, pero también puedo filiar con cualquier... Tóxica, tóxica. Ya vamos saliendo. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si me acompañan, por favor? Claro que sí. A la zona gaming. Juca, ¿les damos la bienvenida? Claro que sí. Gaming de Bancolombia. Claro que sí. Simplemente tienen que seguir la transmisión y, hey, como decías, no solo eso, también se tienen que registrar en... Muy importante. Estar muy, muy pendientes porque, miren, ya es la segunda oportunidad que tenemos invitados, segundo día de ustedes, que pueden estar ahí. Súper atentos. Y la verdad es que cuando llegan se les ve la cara de Ponqué. Yo solo digo eso. Sí, claro. Estaba hablando yo con ellos y digamos que sí juegan entre amigos, juegan entre ellos y todo, pero más allá de eso, les estaba comentando yo, no han jugado en un torneo, no han participado y van a vivir otra experiencia totalmente diferente. Porque, bueno, ya es un ámbito un poco más competitivo y también van a tener la oportunidad de ser narrados. Pero, Juan Diego, ¿cómo te sientes allá adentro? ¿Cuáles son tus primeras sensaciones dentro de la zona gaming? Uy, no, eh... Muy nervioso, pero está genial. Nunca había jugado en un computador tan bueno. Entonces me siento... ¡Qué vuelo! Bueno, vamos a ver. Y, Cami, ¿cómo te sientes tú? Emocionada, emocionada y muy nerviosa. ¡Uy, reemocionada! ¡Uy, reemocionada y muy nerviosa! Es que la controla, hay segmentas, va a entrar a la partida, Jodavid, entonces... Eso es importante. Tiene que controlarla. Pero, hay premio para el ganador, Jodavid, aparte de eso, ¿cuál es ese premio? Que hoy tú estabas ahí, delegado oficial, ¿no? Como la vez pasada que, bueno, te nos ibas a llevar ahí el trofeo. Hoy sí ya hicimos la gestión, delegado oficial ahí. ¿Qué se va a llevar el ganador el día de hoy? Bueno, nada más y nada menos que el famoso trofeo. Para que se sienta como un gamer completo, que haya sentido la experiencia, digan... ¡Ey, miren! Estuve en la zona gaming de Bank Colombia. Y mira nada más. Sí, está bien. ¡Ey, Pau! Te voy a contar quién está por ahí en el chat, porque tenemos personalidades. ¡Saludos al capitán Cicli! ¡Ay, Dios mío! Vean, muchachos, Juan Diego, Camila, ahí los está viendo el gran Cicli, jugador profesional, coach de Fusion eSports, amigo de Pau también. Claro que sí, mi Cicli, un saludo y un beso y un abrazo para ti y para todos los que están conectados el día de hoy en la transmisión. Espero que disfruten estas partidas así como nosotros lo vamos a disfrutar. ¿Ustedes, chicos, le apuestan a algún team? ¿Tenemos Team Cami, Team Juan Diego o cómo lo hacemos? ¿Team Juan? ¿Cómo te llamas, Juan Diego? ¿Tú cómo te llamas dentro? Pues a mí me gusta que me digan Diego, la verdad. O Panda, o Team Panda también. ¡Panda, Panda, 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 Panda! ¡Ojalá no se nos agante la vista ahí! ¿Qué, Cami? A ver. Yo, Mila. ¿Cómo? Mila. ¿Mila? 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 Team Mila. Team Panda y Team Mila, listo. Ahí ya tenemos entonces los team. A ver cómo les va y pues bueno, saludar a todos los que se conectan. Saluditos para Zikli, besos y abrazos para Ziner TV. Saludos para Andrew Gamer, para Feder Boy. Saludos para Gatui23. Ya ahí empiezan a votar los chicos por el team al cual van a ir. Así que no las decepcionen, tenemos Team Mila, Team Panda. Vamos a ver que gane el mejor. Así que los dejo, chicos, a ustedes con esta espectacular partida. ¿Preparado? Preparadísimo. Vamos a ver qué se va analizando. Acá yo veo el chat que hay Team Panda, Team Mila. Vamos a ver cómo se van ejecutando. ¡Ey! ¿Qué mapa? ¿Qué mapa le vamos a mandar a producción? Yo quiero ver un Perla. ¿Por qué no un Perla? ¿Un Perla? Sí. Sí, un Perla. Eso. Me parece. ¿Qué van diciendo ahí en el chat? ¿Qué mapa quieren ver? Yo estoy pidiendo un Perla, pero bueno, saluditos también a todos los que van llegando por ahí. Y Mila, Jacky Mon, Cami también. Y Mono, torneo. Muchas señoritas, muchas chicas que tenemos hoy aquí en la transmisión también, bueno, invitadísimas. Aquí en la zona gaming, cada ocho días, señor J. David, bueno, ¿qué es lo que más se tiene que ir preparando para Perla? ¿Qué es lo fundamental que no puede faltar en este mapa? Bueno, ¿qué te digo? La verdad es un mapa que todavía estoy tenteando fuertemente. Estoy muy contento por el chat en este momento. Perdón, me voy. Hay que ver gente conocida de la comunidad. Me hace bastante feliz. Pero bueno, ¿qué te digo? Necesitamos bloquear full, ¿sabes? Si te das cuenta tenemos full cortina. Podría ir una fade para información, un chamber también para bloquear la parte de dobles. Necesitamos full control. Se puede jugar dos controladores, un entry que normalmente Raze funciona bien o puede llegar a funcionar también la Neon bastante bien. Vamos a ver, Chamber es indispensable en este mapa, pero por lo que estoy viendo en el team Panda, creo que es, no lo tienen todavía. Están ahí mostrando, todavía están mostrando, no están seleccionando. Y bueno, iniciadores, creo que también es un mapa muy bueno para Fate. Es cierto, es cierto. Pero bueno, yo diría yo que sí están tenteándolo por parte del equipo de Mila. Mila y Panda, correcto. Mila y Panda. Del otro lado solo falta uno. Vamos a ver qué podríamos obtener. Porque esto se va a poner muy interesante al ser un mapa tan nuevo. La verdad me ha salido unas cuantas veces. Sale bastante, eso sí. Pero no le encuentro ese dominio, esa adaptación. Pero me encanta. A mí me gusta. No sé a ustedes. Lo prefiero sobre Fracture. Que cuando salió Fracture dije no. No, no es mi mapa. Bueno, ahí está el señor J. David, 100% Panda. Están diciendo, pero ahí dicen, bueno, ¿cuándo la liga de Valorant de Banco Colombia? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahí estamos abriendo con Zona Gaming todos estos espacios. Y bueno, ahora sí que acababan seleccionando el mapa de Perla. Uy, pasó algo. Uy, por ahí hubo alguna desconexión. Fijaron a tu agente. O algo. Exacto. No fijaron en la gente. Pero bueno, ya vamos a ver qué va pasando. Y bueno, aquí vamos teniendo, vamos a ver ese talento. Yo no sé, J. David hoy me dijo que se vino preparado para Jueves de Siluetas. ¿Será que es verdad? Juan Diego, ¿tendremos Jueves de Siluetas? Jueves de Siluetas, ¿tendremos Jueves de Siluetas? Es chistoso y todo, pero no lo normalicemos, por favor. Sí, sí, sí. No lo normalicemos. Lo decíamos solo por el meme. Panda mete tapitas como... Pero vamos a ver, vamos a ver cómo se van a ejecutar. Y bueno, también un poco por ahí que Paula me comente, porque a Paula es de esas pocas personas que le gusta Perla, su mapa favorito, no sé por qué. No se entra a nuestras partidas y nos trolea. Sí, total, nos trolea. A mí me encanta. ¿Qué juegas tú en Perla? Yo soy Maynumos, entonces entré a entender un poco la dinámica del mapa. Al inicio no entendía nada claramente, pero ya después empecé a probar los diferentes campeones. Me casé con una Astra, me parece que funciona bastante bien. Y últimamente lo he jugado mucho con Brimstone, porque he ganado. Entonces digo yo, me funciona, me funciona. He ganado, me carrean. Ah, mentiras, no me voy a carrer. No, 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 Pau nos carrea, Pau nos carrea. He cargado. Hay que decirlo, hay que decirlo, hay que decirlo. Hay que decirlo, Jop David. Hay que decirlo, pero bueno, vamos a ver, ahí está Jackie, saludos a la trupe. Ey, saluditos ahí a Jackie. Bueno, yo quiero que Pau oficialmente me lleve a cenar, bestia de ahí, pero ahí está el Capitán Cicli, pidiendo y yo porque ese Capitán Cicli no podemos dejar pasar. Selecciona una gente. Todos tus deseos se pueden hacer realidad. Ay, confesiones. Cierro por la hora de decirle, ya te será. Bueno, vamos a la partida, ahora sí. Ya vamos viendo. Ojo que se viene Killjoy versus Chamber. Killjoy en este mapa, no lo sé. Yo siento que por largas distancias, Chamber es un personaje que con esas habilidades que tiene, el Tour de Force, el cazacabezas, creo que permite jugar mucho más flexible con ese bot en medio, rotar mucho más rápido, pero bueno, van a elegir ahí a la Killjoy. Y bueno, ¿qué vas viendo del otro lado? Del otro lado que terminábamos obteniendo una Jet de entrada. Creo que se va a poner bastante agresivo el Chamber para recolectar información. Bueno, la Razca's Chamber está completamente roto. Lo intentaron nerfear, pero aún así sigue estando en el mitad. Un Soba para poder sacar bastante info. Tenemos cómo bloquear con esta Astra. ¿Y qué no falte? ¿Él o la Pocket Sage? ¿Qué no falte la Pocket Sage en este caso? Ey, vamos a ver si saca esos muros que vimos por ahí. Por ahí una combinación con Jet. Van a tener a Soba de iniciador. Y bueno, vamos entrando a esta primera ronda de pipas, ronda de pistolas. A ver cómo se va a parar la defensa. Y bueno, ya vamos viendo ahí la cámara aérea que nos van mostrando. Job, David, bueno, empiezan tendencias que también hacemos nosotros, ¿no? Hacer un ataque rápido en B. Vamos a ver cómo es que se quieren parar. 24 segundos para que inicie. ¿Quién es la primera ronda? La primera partida de esta primera partida. Tienes el honor de dar la emoción. Y esto comienza. Ahí está Panda Táctico, que está en el equipo atacante. Ahí estaba el cuchillo Null, que ya lo revelaba. Sebas que quiere ganar. Van llegando y van entrando al Side TV. Primeras rondas empiezan a replegar la cortina tóxica. Que, bueno, va a evitar ahí que puedan traspasar, que saquen información. Minuto 19, ¿qué va quedando? Ahora nadie va a cerrar el mapa. Están esperando que se acabe. Una oración. ¡No se acuerda! ¿Dónde estaba explicando? Cuidado con Pablo, que ya se llevaba la vida de... ¡Adiós! Vamos, cuidado con Cruz. Ya les contaba. Cuatro para tres. Van quedando los defensores. Está Zafaera. Tiene que jugar al retail. Cuidado por atrás. Estaba Fercho, que quería llegar por la espalda. Compró una cherry. Me acuerdo, ya me he ido con David. Cuidado ahí con la pista. Estaba en el pod. ¡Uy, Panda táctico que va con toda! El asesinato doble que ya va teniendo. Se llevaba la vida todo. Va quedando Fercho. ¡Y victoria! Para los atacantes, primer punto de partida. Señor Hot David en este mapa de Per. Pero mira la cara de Trayhard que tiene Panda. O sea, eso es sentirse Trayhard en realidad. Me sirve. Y nos escuchan. Nos escucha claramente porque se estaba riendo ahí. La pregunta es, ¿seguirá siendo amigo? Después de esta partida. ¿Será que hoy se acaban los amistades? ¿Será este el final del hombre araña? Vamos a ver. Pero mira, mira nada más. Un jugador de muñeca completamente. El teclado diagonal para hacerlo ver mucho más Trayhard. Y apenas se ríe, apenas se ríe. Dos segundos para que empiece esta ronda. Y a ver. Vámonos a pantalla completa porque esto se va a poner emocionante. Los chicos que van a decidir adelantar. Voy a presentar no dar la información suficiente porque después me están escuchando. Y es como un extraño de sniping que entra en tiempo real. Cortina para intentar bloquear el proyecto. Y se cruza con Pablo. Pablo que acaba con la vía de Kruger que ya no está presente. Cuatro para cinco. Cinco para cuatro. Esperemos a ver por qué terminaban frenándose completamente. Y tenemos a Pablo ahí con la Spectre en manos. El Dash que lo tienen que aplicar o utilizar en cualquier momento. Terminaban retrocediéndose y pausándose en este caso. Ay, que acaba de suceder porque el ácido ahí le está amenazando lo suficiente. Ojito con el perro por parte de Sky para intentar sacar un poco más de información. El humo para bloquear y poder adelantar un poquito porque van a flashear. Van a empezar a ruchar. Hace un giro de 180 para evitar Panda Táctico. Tenemos ahí que está conectar el cabecero. Efectivamente se lleva. Uno se quiere llevar el segundo pero ojito porque terminaron acabando con lo que sería Chocorramo. Ay, no es momento. Tiene al Kayo, perdón, de fondo. Pero Panda Táctico termina llevándose el 3K. Puede ser el A's. Quiere el 4K. Lo tiene por la parte derecha. Esperemos a ver si termina funcionando. Lo tiene por ahí. ¡No, no, no! ¡Es Mila, por la Clásic en la cabeza que termina acabando con él! Dos para dos que está la situación. Llega el búho drone para poder recolectar un poco de información. Richi Mostaza que estaría ahí foldeando. Ya sabemos que la Spike termina siendo plantada de Sebas que va a querer piquear. Tiene completamente sentadísimo por parte de Mila efectivamente. ¡Mila! Que llega Sebas directo con la banda en manos para poder acabar. No tienen información. No saben dónde está. Ay, que termina cayéndose. Termina cayéndose este jugador. Está FK. Está FK. Está KFC. Le decimos nosotros. KFC tenía ahí una caída. Pero bueno, veíamos que esta segunda ronda era bastante buena para los defensores. No, Richi. No, Richi. ¿Dónde está tu honor, Richi? ¿Dónde está tu honor? Ahí está. Se lo queda un poco. Uy. Y se terminaba muriendo, Richi. Aunque no lo creas, fue una buena ronda para los defensores. No quedan cargas. A que descontaban armas. Aquí está. Aquí está. Es la bonos, pero no sé por qué esa faera no va a poder ir full by una Stinger. La economía no me gusta como la están manejando. Vamos a ver cómo manejan esto, mi querido Juca, porque la situación es 4 para 5, ¿sabes? Claramente es 4 para 5. Ya se está reconectando en este momento Teashello, que sería lo que ocupa en este caso. Se llevaban la vida esa faera. Cuidado ahí con el bot, que ya lo revelaba la torre. Trabajo al muro. Ahí estaba el spray. Excelente por parte de Pablo y de Mila, que aguantaba detrás del muro. Ahora el muro que le hace a un favor. Ahora con el lano enjambre, va a evitar la entrada. Hace tiempo. Cuidado. Como asomaba, se viene la luz guía. Tiene el dime pajarito. A ver si lo va a lanzar. Ya saben, cuidado por arte, Richie. Richie que ganaba la zona de arte. Excelente Sebas. Puede ser el 3-0, Richie con la doble. Cuidado, porque Pablo descontaba. Ya activaba el dash. Va con la jet. Cuidado. ¿Cómo van a entrar? Va a presionar la nebulosa. Cuidado con eso. Ahí está vale. Está bien. Está bien. Excelente. Vente. Y es la remontada. Señor Jodavid, el 2 para 1, que terminaba ganando el señor Pablo. Para la escuadra de Mila. Ahí, bueno, les termina saliendo bien. Ahora sí vamos a ver. Fulvay de parte de ambas escuadras. No sé, la economía que la están manejando, medio raro. También tenemos que recalcar que la superioridad armamentística está a favor, obviamente, de los defensores, ya que era ronda bonus para los atacantes. Tendremos a ver si las condiciones se terminan manteniendo de igual forma. Perdieron unas cuantas armas, lo cual les va a pesar en el bolsillo. Intentan entrar, ojito, porque están jugando una ronda bastante default. En este caso, en cualquier momento por la parte de medio se van a empezar a cruzar. Esperemos a ver si nos mandan a este lado. Tenemos a Fercho en cámara. Pero el enfrentamiento viene por parte de ese Flash que no terminaba funcionándole al Kaiota. Ya que terminaba siendo ejecutado también. Esperemos a ver Fanda Táctico. Lo tenemos con definiciar. Lo tenemos con la parte superior. ¡Ay, qué es! No lo creo que va a conectar. ¡Oh! Por la parte de medio. Tres parados para la situación. La Spike que termina siendo plantada. El Chocorramos, salvaje, que lo tendríamos ahí. Inspirando, volviendo, aguantando. Al gustar los lejos para generar un poco de daño. Solo tendríamos el Flash aguantando. Estando ahí en la parte del Vaca. A ver si puede hacer algo con respecto a que tiene más. ¡Ay, ay! ¡No! Refraguea, 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 saliente. Termina acabando. Ahí tenemos segundo punto para los defensores. Ahí estaba el segundo punto. Retake del libro lo hacen bastante bien. Ahí está el señor Calvaque. Me encanta Zona Gaming. A nosotros también nos encanta. Pero ahí estaban preguntando qué rangos son. Bueno, acá hay jugadores de lo de plata, de oro, platino. No sé si más alto, más abajo. Pero bueno, ahí están. Por ahora nuevamente una full buy. Pero no me gusta. No me gusta que los equipos nos están coordinando para que todos vayan en la misma igualdad armamentística. Dos a dos el marcador. Unos van con cherries. Por ahí veo una Ares. Es que bueno, esas armas, Dios mío, Jodavid, a veces son necesarias. Ya vamos empezando la ronda número cinco. Acá sí o sí se acaba la pariedad. Cuidado en Ares. Se lo van a limpiar. Ahí está avanzando táctico. Que ya terminaba yendo al lobby. Se toma la cabeza. No lo puede creer, dijo. De Valle en el play. Cuatro para cuatro. Van a hacer el entry hacia el sitio de A. Cuidado al Execute. Ya empiezan las rondaciones. Ahí se viene Mila. Defendiendo excelentemente. Ya ponen la superioridad a favor de los defensores. Cuidado con el dash. Vamos a ver si van a plantar. Ahí estaba Kruk. Ya empieza con el dash. Se revisaba Pablo. Pablo, ¿qué está ganando? De qué manera con la doble quiere la triple. Llegaba la contención de parte de Mila. Todo de parte de los defensores. Para sumar punto a punto. Ronda, ronda. Ya están desactivando. Llega Richie por el lado de arte. Tiene que guardar. Es mejor que guarde. Hijo. Victoria para los defensores. Y Pablo, que está on fire. Está encendido el día de hoy. Pablo, ¿saben que lo están viendo aquí en Zona Gaming? Y cierra esta tercera ronda para los defensores con un triple asesinato. Cuidado porque es Pablo, ¿eh? Ese nombre se escucha bastante, lo suficientemente. ¿Tú quién eres? Tera hija. Hola, yo soy Pablo. Vamos a ver cómo comienza esto. Tres para dos. Y yo, yo ni cuatro. A ver, porque esto está a cuatro segundos de comenzar. Y a ver si los atacantes terminan logrando entrar. Creo que este mapa no será para ellos. Por ahí dice Tinchoco Ramos, Cicli. Ojo, el fanaticá. Ay, mira quién llegó. Ay, David Uzumaki. ¿Por qué te dicen David Uzumaki? No lo sé. De veras. Vamos a ver. Tres para dos. Quieren empezar a ingresar, pero lo que no saben es que en cualquier momento los van a empezar a apretar. Terminaban perdiendo a dos de sus jugadores. Esto deja la diferencia numérica en desventaja para los atacantes. Tenemos David Uzumaki intentando intercambiar un poquito por ahí porque terminaba llevándose una eliminación. Esperamos a ver si quedan. Los van a intentar localizar. Pero Pablo terminaba quedando despuntado completamente en el suelo. Retrocede un poco. Dos jugadores en pie por parte de los chicos del equipo de Panda. Vamos a ver, señor Panda. ¿Qué está sintiendo en este momento? Yo creo que está. Están nerviosos. ¿Y Mila? ¿Cómo te sientes? La veo muy confiada, ¿saben? Sí, sí. Es que aquí hoy es muy difícil entrarle. Bueno, camisa completamente concentrada. Están a punta de calls, mi querido Juca. A punta de calls. Les quedan 25 segundos para que el plant se genere. Bueno, no lo van a permitir. Mira que empieza a que van a estar estacionadas. No hay un chambre para poder afectar. Y acabar con la vida. Fletcher que ha terminado acabando con Chocoramo. Chocoramo que ya no está presente. Esperamos a ver. 14 segundos para que termine generando el plant. Espera que llega el cruz en intercambio. Y ese va a ir acabando con Dicebas. Cuarto punto. Y ahí lo tenemos. Ahí estaba el cuarto punto para los defensores. Bastante fuerte. Pablo, que ya va a sacar la Operator. Ojo a las compras de parte del equipo atacante. Para los que preguntan, el equipo de Panda Táctico son los atacantes. Ahí está Panda como el chambre del equipo atacante. Del otro lado de los defensores está el equipo de Mila que sacó la Killjoy. Están jugando ambos de Sierra. Mapas de Sentinela. Y a ver cómo quieren ejecutar. Full bite de parte del equipo atacante. Tiene que ganar esta. O se van a tener que ir a ronda económica. Van a empezar rápidamente con el B6. Y al derduo revelador. Ya no revelaba toda la información del side de B. Llegaba el muro táctico. Llegaba el muro. Uy. Y ese muro, Dios mío. Madre mía. Quedaba con un gap gigantesco. La Spike, ¿quién la tiene? Tienes que levantar, hijo. Ahí estaba aplastando. Tiene unos gaps. A ver cómo juegan. Con este tipo de gaps. Ambos. Equipos. Ambos cuadras. Cierro jugadores. Cuidado con eso. Dos a cuatro. El marcador. Ya descontaba a Kruk. Descontaba primero. Panda Táctico. Se veía el cuarto para cuatro. Va haciendo en favor de los defensores. Tres para tres. Recordamos que estaba pendiente con la doble. Va quedando el dos para dos. Y tiene que sacarlo. Ahí llegaba la luz. Dime, pajarito. Tienen un take bastante complicado. Pero ahí estaba Fercho. Ya lo está descontando. Richie con una goes increíble. Quiere sacarlo. Ya lo tiene marcado. Tiene que jugarle al timing. Empieza en el baile. Ahí estaba la luz. Dime, pajarito. Y el señor Fercho con asesinato triple termina cerrando la ronda. Número cinco. ¿Le da el tiempo? No le da. ¿Le da o no le da? No le da. Ay. Ay. Increíble. No. No está el día de hoy con David. Cuatro a tres. Encantado a hacer el tiempo suficiente. El señor Richie. Y termina siendo un punto para los atacantes. Que bueno, ya ahí van cuatro rondas perdiendo de forma seguida. Se viene la remontada. Se viene la remontada. Se viene la remontada. Esperemos a ver. Cuatro para tres. ¿Y qué estará pasando por la cabeza en este momento del señor Panda? Porque acaba de remontar. Creo que le acaba de subir ese grado anímico. Ahí. Ya. Se emocionó. Está feliz. Está contento. Dos segundos para que comience. Y siguen insistiendo. Siguen insistiendo por la misma parte. Esperemos a ver. Porque ya lo tienen completamente leídos. Llega el operator por parte de Pablo. A ver. Pablo que encantado fallaba. Dos disparos del operator. Y Torta llevaba directamente por hacia el lado izquierdo. Porque los segundos intentan bloquear un muro para poder generar el planta rápidamente. Va a Jet contra Jet. Jet contra Jet. La tiene de frente. Pero le holdea el ángulo. Le holdea el pixel. Torta que intenta presionar a esta Jet Jet que terminaba reflejándose lo suficiente para jugar desde la parte trasera del sitio. Que no se lo esperaban ahí. Pero ¿qué acabo de ver? Se estaban viendo, hablando, platicando. Se enamoraron. ¿Qué fue? El tercer código de miradas. El cual está Sky. No le golpeó por absolutamente nada. Hablo con el operator que terminaba llevándose una eliminación más. Recordemos que la Spike ya está plantada. Le quieren adelantar. Llega la cortina por parte de Viver. Para poder desplazar directamente. Llega el pre-falla y ahí otra vez. Pero va por más de la mitad. Ya casi, ya casi, que ya casi, que no. Termina bloqueando dos para dos en este caso. Quiere cancelar eso, pero no es suficiente. Llega la furia del cazador. Le dice adiós. No va a poder desplazar porque llega la remontada. Y tenemos cuarto punto. La furia del cazador increíble de parte de Richie. Para evitar. Gastaban de todo. Para poder hacer el clutch. Para poder tener, perdón, para poder hacer el clutch. No, para poder aguantar ahí la detonación de la Spike. Cuatro a cuatro el marcador. Y bueno, bien leído. Yo sentí que se iban quedando un poco en ese post-clan de cómo lo planteaban. Defendiendo todos desde larga con el muro de la Viper. Pero bueno, se desesperaba la escuadra de Mila y terminaba ahí sacándolo. Mira, van a ir full by. Y esa jet que se viene con la tormenta de cuchillas. Ahí llegaba el dardo revelador. Revelando toda la información del Saidea. A ver cómo quieren hacer el Echekyut. Cuidado con Panda Táctico. Ya les contaba la vida de Fercho. Muéstrame ahí el cruce. Cuidado con esto. Ya la vida de espaldas. Ahí. Ojo Mila. Dios mío. Ojo con Mila. Van entrando. Aquí al Saidea. Separado. Ojo ahí con el bot. Alarma. Llegaba la división cósmica. Ahora sí llegaba la tormenta de cuchillas. Les sacaba los cuchillos. Pero 73 de vida van a ser felices para mantenerse con vida. Panda Táctico que se llevaba la vida de Mila. Ya empieza a ganar la zona de arte. Spike plantada. Cuatro para cuatro. Tres contra el mundo. Dos contra cinco. Dos contra el mundo. Llegaba Pablo. Ya no tiene la definitiva. Solo tiene la Classic. A punta del Clasic. Que un señor contavecida. Ahí estaba. Y es victoria para desatacar de cinco a cuatro el marcador. Y ahora nuevamente se volvió a encender la escuadra, Diego. Se enciende la escuadra del señor Panja. ¿Y así? Pues no. No te voy a dejar eso tan fácil. Aquí se rompe una amistad. Pero jamás nos van a ganar. Se ríe porque sabe que es verdad, ¿sabes? Ahí los estamos viendo, ¿no? Ahí los estamos viendo. En un momento se voltea y le corró la silla al otro. Ahí los estamos viendo. Cuidado con desconectarle el mouse al otro. Apagarle el monitor. Eso no se hace. Pero son dos segundos, uno. Y comenzamos nuevamente lo que sería esta siguiente ronda. Siguen insistiendo. Quieren seguir remontando. Vamos a ver si le termina funcionando. Si deja de funcionar, pues no. Cuidado con el Clash. Decide replegarse lo suficiente para el ataque. Solo tendríamos ahí con los TPs. Decide, bueno, pepearse. Ya directamente así a la parte de entrada. Se va a ver que llegue el 1 contra 1. En este momento Tasha terminaba acabando con la Vyper. Decide revivir efectivamente. Se puede terminar con la potencia de su equipo. Pero muy rápido porque el Clash se lleva un 1 contra 1. Terminaba siendo favorable. Es revivirlo. Vamos a ver 4 para 4. Que está la situación. El muro que está bloqueando completamente. Tasha, Tasha, Tasha. A ver qué hace lo que tenía Tasha en este caso. Rikki no lo que quiere en el área delante. Pero no. 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 Ay, que está en la esquina de la salvación. Pero no se lo esperan de este lado. No se lo esperan directamente. Se lo esperan con la Stinger en manos. Estén que recordemos que está completamente bufiada. Tana táctico que está intentando que se va a acercar. No lo ve. Se va a acercar. Se va a acercar a entrar. Pero no lo han visto. No lo han visto. Lo están defendiendo. Lo están defendiendo. Lo están defendiendo. Pero no. Los defensores terminan llevándose el quinto punto. Y emparejan la tabla. Mira nada más. Mira nada más. ¿Cómo se expresa Panda? Algo está pasando en su mente. Él está diciendo cómo me van a plantar ahí. Es lo que tiene ese plante. Jove David. El plante quedó mal. Le permite al equipo. Tiene un gap que le permite al equipo defensor poder desplantar. Donde se tiene que exponer demasiado Panda táctico. Y bueno. Aquí. El plante. Aquí. Que no era el favorable. Ahí estaba Mila. 5 a 5. El marcador. Y bueno. Acá está en juego ese honor. El honor entre amigos. Porque bueno. Tienen también muchos. Muchos espectadores. Ahí. En el. Jove David. Que no. A ver. Cuando. Cuando. A la apertura perfecta. Se llevaba la vida de esa padera. En la defensa. Tienen que jugar con las utilidades. Está jugando mucho a John Kenein. Cuidado con Pablo. Ya está. Está bajo con Ramón. Y ahí estaba haciendo lo mismo Tasha. Lleva con la vida de Cruz. Va a tener la doble. No señor Richie que desotaba. Tres para tres. Ahora sí que el plan se lo deja bastante abierto. Cuidado al profile. 7 de vida. Está demasiado tocado. Se refugia en todo. La parte de Paul Cuidado. Se llevaba la vida de Pablo. Y estaba Fercho descontando. Se llevaba dos para dos. Pero Richie que está a un soplo de día. Llega a darle eléctrico. Cuidado. Darlo eléctrico. Excelente. Y Panda táctico con el asesinato triple. Termina dando la ronda número seis. Ahora sí. Última ronda. Última ronda. Antes del cambio. Antes del cambio de lados. David. Última ronda. Están muertísimos. Perfecto. Yo creo que va a quedar. Yo confío. Yo confío que esto puede ser un seis para seis. Está desplegada. Y como mencionábamos. Como lo platicábamos. Gente. Esto es una partida. Muy. Pero que muy. Reñida. Esto no termina. Hasta que alguien llegue al punto. 12 más uno. Así que esperemos a ver. Nuevamente ahí enfocan las manos. Es que es bien tryhard. Mira nada más cómo juega. Derecha, izquierda. El teclado en diagonal. Aunque yo me siento más como un jugador de brazos. Como siempre lo he mencionado. Cuidado por acá Pablo. De frente se quiere llevar a alguien. Pero no. Siempre está fallando. Tiene la Marshall en manos. Uy. Pero qué bonito. Pero qué bonita skin tenés en este caso. Pablo. A ver. ¿Te van a adelantar? No. Creo que sí. Replegarse. Dasha hacia atrás. Definitivo. Pero bueno. No hubo ofensiva de la parte del frente de ellos. Así que creo que es una rotación muy asegurada. Lo que no saben es que tienen a Killjoy. Tranquilamente con su utilidad. Pueden hacer un poco de tiempo. Un momento. Un momento. Un momento. Richie que intentaba llevarse. Pero cuidado con Mila. Mila que me decide policial. Con su definitiva para poder bloquear. ¡Ay Mila! ¡Esperamos a ver por qué quiere llegar la tercera! Apenas y que matan. Lo matan. Lo matan. Lo matan. Anda que ya no está presente terminando. La definitiva. Sorprende completamente por la espalda. Dos para dos. Dos para dos. Que sale a Chinchuco Rambo por acá. Ojito con el carro. Quedamos jugando. Lo tienen de frente. Ojito con Richie. Richie que se quiere llevar la partida. Se quiere llevar la ronda. Quien pasa por acá. Por la derecha. Uno para dos. Uno para dos. Se tiene por la parte de Abaxi. Es momento de piquearle, pero no. Reacciona rápidamente. Y se lleva el tap. De frente a Minir le dicen siete para cinco. Cambiamos de lado. Y cambiamos de lado. Ahora sí cambiamos de lado. Diego, ¿qué pasó ahí? Te he visto mandarte la cabeza. No esperabas eso de Mila. Ese bot me mató. No, pero ¿cuál bot? No, Mila. Ahí está bastante concentrada. Mila, no sois, Mila. ¿Cómo está el ambiente ahí? Mila. Siete a cinco. Remontable. No, Camino. ¡Cami! Creo que Cami está. Dime. ¿Cómo está? Ahí está. Tranquilos, tranquilos. Sigan ahí ustedes. No, no escucho. Lo siento. En la partida. No se preocupen. Y bueno. Siete a cinco el marcador. Bastante bien. Siete puntos en defensa. Este mapa. Tiende a ser un poco más fuerte en ataque. Jock David. Eso sí, dependiendo de cómo se ejecuten con las habilidades de cada uno de los agentes. Entonces, bueno. La sacó muy bien el equipo de Mila. Que van ganando. Ahí estaba Fercho. Perdón. El equipo de Panda. Que sacaban la ventaja atacando. Y bueno. Ahora cambio de lado. Ya empiezan ahí las rotaciones. Ronda de pipas. Cuidado acá que se van a encontrar. Ahí se van a encontrar la Panda. ¡Uy! 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 Yo les contaba. Se encontraba un batallón de frente. Ahora sí, Cruz. Cuidado. Cuidado con Cruz que quiera hacer la apertura. Ya usaba el Daz. Tiene toda la información. Luego con eso se encontró otro batallón de frente. ¡Que se venía a la frente! Y hacen apertura. Excelente. Delibre. Vamos a ver cómo están aquí los jugadores que llegaban con cada uno de los Colts. Finalizando en torno. Pocos Colts con David por ahí. Tranquilito. Vamos a matar. Queda solo uno en defensa. Uno contra tres y se la puede hacer. Hay uno de ellos bastante tocado. Ahí tenía la apertura. Cuidado. Ya lo tenía en Jolly. A ver cómo hacen este sistema del Rift. Le dieron el corredor. Desplegando Drone. Por ahí. Ahí se quedan. Ah, mírenlo. Yo creo que están acá los dos. Van a buscar puntos. Pero hay tres minutos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Excelente. Richie. Tomando el asesinato. Ya lo reclamaba como suyo. Tendrá line. En cambio. Ojo que ya han dejado de cortar su lado. ¡Aaah! ¡Excelente! El señor Pablo. Y ganaron esta ronda que era importantísima. Una ronda de armas, ronda de pistolas. ¿Por qué? Les va a permitir forzar, Jotavi. Les va a permitir hacer una compra. ¡Pablo! Una ronda. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se huy? ¿Qué hace Pablo? ¿Qué hace Lolito? ¿Qué hace Lolito? ¿Por qué una vandal? Creo que quieren finalizar. Está así. Ah, llevarte dos vandal, dos espectres. Van es directamente con toda... A mí se me hace que esto no es plata. Imposible. 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 Vamos a ver porque ven bastante competitivo. Y a ver si esta vandal termina funcionando. Veremos si no. Piquen. Siguiente porque tienen superioridad armonística. Llega el tasto. Tiene aplicado. Ya sabemos que se encuentra. Es el azar de Irak. Cortina ahí. ¡Cortina completamente localizado! Y Pablo que terminaba acabando. Con ese soba, soba que ya no está presente. Esperamos a ver de qué forma, de qué manera van a entrar. Recordemos que tienen la cortina completamente ubicada para entrar, plantar y salir. La Astra que quiere impedir el planta directamente con sus estrellas. Se cambia rapidito. Con la frente que tiene manos podemos que no es suficiente porque con la... ¡Culto que tendría en este caso! ¡Cay terminaba llevándose la vida de alguien! ¡Cortina también! ¡Cortina también! ¡Cortina también terminaba descontando a esta... ¡Cortina! ¡Cortina derecha, izquierda y ojito! ¡Ojito cómo hace ese spray de lado a lado! Y asegura el séptimo punto para su equipo. ¡Ahí estaba! ¡Vamos a ver! El 7 a 7 en el marcador. Va a tener una... Bueno, van a ir forzados esa ronda bonus. Que bueno, dependiendo de la compra, no es ni tan bonus para el equipo atacante porque va a tener ahí tres bandas. Una Phantom, una Bulldog que mantenían de la ronda anterior. Del otro lado, me causa curiosidad que va una guardia, va una Spectre. Medio forzaron con habilidades en la ronda anterior y no les alcanzó en esta. Para hacer fullback hay que hacer full eco cuando se pierde la primera. La ronda... ...de acuerdo con Choco Ramos. Tiene que echarse para atrás. Está completamente denegado. Ya le rompían el muro y empiezan a gastar las habilidades para que no puedan entrar. Uno, otro, dos, cinco. Excelente por parte del crew. Se llevaba la zafaera. ¡Ay, la zafaera que ya no va a estar! Excelente, compadre. Táctico, cerrándoles el mapa. Cumpliendo muy bien su rol. Ya saben dónde están todos. 30 de vida. Se empieza a reflegar. Valoriza su vida. Amigos, señalas. Bueno, ahí estaba el búho dron. Revelando la información. Tres para cinco, señores. Tienen que buscar remontar esto. Hay que buscar los duelos. Los cortes de enojo con esto. Estaba excelente de parte del crew. Atención a dos dobles. Ya descontaba también a Astra. Y Richie, que terminaba sellando este impecable para los defensores. 8 a 7 el marcador. Y ahora sí que tienen que hacer una ronda económica los atacantes. Cuidado porque se encendió. Se prendió ese panda táctico. 20-11. Estando de MVP general. A ver si los atacantes en este momento deciden general. General. Bueno, poder ingresar perfectamente. A ver esa economía de ellos. Porque... Van a ir directamente en ronda de eco. A ver si se aprovecha. La mata aportó. Pablo va con una vandal. Recordemos que siempre son winnable. ¿Sabes? Son ganables. Cuidado porque tenemos a panda táctico con la vandal. Vamos a ver la cuchillo que terminaba haciendo. Se destruyó por parte de ese panda táctico. Aprovecha su utilidad para poder replegarse. Obrecido de su PP. En este caso, dardo eléctrico para generar y mitigar un poco de daño. A ver si aseguraba alguna que otra eliminación. Cuidado con Richie. Richie que sabe que tiene una cortina por el lado derecho. Así que tiene que tener cuidado. Cuidado con Pablo. Que termina siendo descontado por el lado de arte. Este no, aquí no. No vas a entrar, amiguito. Ocho para siete. Les está costando bastante el ingreso hacia los sitios. Así que esperemos a ver. Recordemos que es económica. Es económica. Uno no las puede echar a perder. Elementos ganables. Otras no. Pero nunca. No intentarlo, ¿sabes? Son winnable. Si las sacas, empiezas a componer poco a poco. Hay que contar armas. Cuidado con Chocorramo que terminaba tomando con lo que sería esta kill. Yo ahí estaría efectivamente con la espectra de mano. Chocorramo que ya no tiene armas. Esperemos a ver si se logra quitar una más. Una más. Una más. Lo tiene del lado izquierdo. Efectivamente empieza a hacer el spray hacia el lado derecho. Pero a ver. A ver. Le llegan por la espalda. Quedan 30 segundos. El santuchito. El santuchito. Lo tiene de frente. Ya estoy. Y estarían todos apreciándole. Corralándole. Y asegurando el noveno. Ahí estaban llevándose. El asesinato de Tasha. 9 a 7. El marcador. Job David. Los encerraban. Y bueno. Acaba siendo importante y característico del mapa. Espera. Si no dejas información para sacar información antes. Acá es importante cierramapas. Porque si no sacas esa info muy rápida. Pasa lo que les acabó de suceder en la ronda anterior a los atacantes. Los encerraron en el punto de A. Ya sabían que no estaban en ningún otro sitio del mapa. Y bueno. Ahí la defensa puede jugar más libre. Les encierran el mapa. Y bueno. Vamos a ver. Que ya iniciamos ahí la otra ronda. Excelente con esto. 9 a 7 el marcador. Van a ser en este club. Chocorramo. Hay que llevarle. Hay que llevarle queso. A Chocorramo. Ya se movía de ahí porque lo tenían perfectamente ubicado. Ya venía el corre caminos. Ahí venía el lobito sacando toda la información. Tiene las lechugas disponibles. Las buscadoras que estaban ahí. 9 a 7 el marcador. Y a ver qué quieren hacer. Por ahora están tratando de sacar la mayor cantidad de información posible. Fíjate en esa. En esta jugaron un poco más dispersos. No un estándar como tal. Pero sí cubriendo varias zonas. En Split llamaríamos esta parte del Execute Hot David. ¿Y cómo es eso Hot David? Aquí tenemos premios en Zona Gaming para nuestros espectadores. Así es. Recuerden chicos que pueden obtener. Bueno. Ser ganador completamente de venir a nuestra Zona Gaming. Únicamente estando muy, muy, muy atentos a las transmisiones. Quedan 30 segundos. Y inscribirse en www.zonagaming.co fácil y sencillo y pueden tener la oportunidad en ese caso con el señor Panda como Mila de llegar aquí, jugar y participar. Recordemos que son cada 15 días. Cada 15 días vamos intercalando. Tenemos una semana con los chicos, los streamers, ¿sabes? Así es. Punto para los defensores. A las personas que ustedes están viendo aquí debajo de nosotros pues son nuestros invitados. Juan Diego, que se trajo a Camila. Porque es que el que gana tiene la posibilidad de traer a alguien, a su mejor amigo, a su pareja, a su mejor amiga, a su papá, a su mamá, a su hermano, a quien quiera. A quien quiera puede traerlo. Yo estoy anhelando el día de que alguien traiga acá a su mamá o a su papá a jugar con nosotros. Sería increíble, ¿eh? Me la gozaría. Eso sí tienen que estar siguiendo el canal de Twitch de Bancolombia Oficial y estar suscritos en www.zonagaming.co. Estar ahí completamente registrados. Pana táctico que ya descontaba 10 a 7 marcador. Cuidado que el equipo de Mila no está pudiendo con el ataque. Crux descontaba la vida de Pablo con la Operator. Ya se empiezan a replegar. Se empieza a apretar esto cada vez más. Si vives en otra ciudad, bueno, tienes que estar, tener la disponibilidad. Si tú ganas, si vives en otra ciudad y tienes los recursos para llegar por tus medios a Bogotá, bueno, vas a poder venir a ser partícipe. De resto, bueno, también todas las personas que ya viven aquí en Bogotá o en su periferia, pues bueno, tienen la mayor posibilidad de venir. De resto, si ganan de otra ciudad, bueno, tienes que venir por sus propios recursos, ¿cierto? Es cierto, es cierto. Pero bueno, es que en realidad vale completamente la pena. Es un espacio muy, pero que muy entretenido. Tendríamos también el slow. Vamos a ver si aprovecha el res para que queden 4 para 2, mi querido Juca. Recién me ha dado por la zona de medio, así que van a intentar. Solo Mila. Creo que ya no es momento de hacer res. Podrían hacerlo. Ahí está, ahí está. Señor Crux con la Operator en manos. Y termina llevándose el onceavo punto. Onceavo punto. Por ahora veo a Diego que respira un poquito más. Ya está un poquito más tranquilo. Ya no está sonando porque, uy, la partida empezó más apretada. Vamos a ver, mira, cómo replantean el ataque. ¿Cómo va Diego? ¿Cómo van esas sensaciones? Muy bien. Mi equipo me está sorprendiendo. Estamos jugando muy, muy bien. Ojalá hubiera la sierra que se dice, bro. ¿Cómo sucede? Bueno, esperar, esperar. ¿Y cómo se van a vivir ese premio, no? Un dedito, un dedito para cada uno. Están muertísimos. Vamos a ver qué puede suceder, Juca. Un minuto y 36 para que esto termine. Y esperar. Recordemos que Mila en toda la partida ha estado muy concentrada. Así que no lo interrumpamos. Vamos a ver, ahí estaba. Puede ser la ronda que les dé el match point al equipo defensor. Ahí estaba Crux que se está moviendo. Tienen doble operator porque el señor panda táctico utilizó la ulti. El tour de force que lo tiene disponible. Ahí estaba presionando Lucía. Dime pajarito. A ver si alguien estaba presionando en medio. No tiene información de nada. Cuidado, cuidado. Ay, ay, Dios mío. Creo que la tiene. Fallaba el tiro. Se tiene que replegar. Ojo con eso. Ya tenía información que lo tenía. Buen flick por parte de Crux. No le llegaba la utilidad. 92 de vida. Y se sigue replegando. Están perdiendo los duelos contra el operator. Se concentran en la parte de medio. Ojo, el chuchillo. Ahí estaba para saber si había alguien en la parte de atrás. Ojo, están amando. Ahí llegaba el tiro operator. Ya lo van a ver. Ojo, estaba el chupa chup. Dice spray. Mila, excelente. Llevándose la vida del señor Pablo. Ya lo despuntaba. Perdón, la vida de Crux, que es la jet defensora. Ahí estaba Richie. Tapaba en medio con el muro. Quedan 30 segundos. Vamos a ver qué quiere plantear el equipo. Van quedándoselo 30 segundos. Y ahora sí, como caballos con David. Sí, revivían y asesinaban al señor Chocorramo. En ventaja nuevamente para los defensores. Ahí estaba Zafaera. Uy, uy, uy. Ahí Zafaera. Jueves de silueta. Zafaera. Les contaba uno. Va a poder plantar, pero tiene que jugar el post-class. Dos para cuatro. Inferioridad numérica que tienen. Cuidado con Chocorramo. Hacia dónde se quiere meter. Un buen muro tóxico. Ahí estaba la cuchilla. Excelente por parte de Crux. Ahí estaba Milano. Vamos a encontrar. ¡Uy! ¡Adiós! ¡Una contra el mundo! No lo iban a poder conseguir. Y va a tener el doceavo punto. Punto de partida que se va a poner la escuadra de Juan Diego. J.B. Overtime. Match point. No, overtime no. Match point, en realidad. Punto decisivo. Está un poco complicada la situación. Recordemos que en la anterior terminaban forzando. Ahora están un poco quebrados. De dinero, no. Les alcanza para unas cuantas. Pablo que quiere ir directamente con esta huge manos. La Vandal. La Odín. La otra Vandal. Y creería que Fercho va a intentar forzar ya completamente utilidad con Phantom. En este caso, 10 segundos para que comience. Cuidado gente, porque esto puede ser el final. Cuidado porque esto puede terminar. Puede acabarse acá en este caso con lo que sería esta superioridad en utilidad en escudos. En Arno Maza. A ver si la Odín termina. Funcionando, pero van en línea recta directicos hacia el sitio. Vamos a ver si el Dasha ya finalmente terminó. Pero no lo tiene ahí. No, no lo tiene ahí. No, no lo tiene ahí. No, no lo tiene ahí. Pero recibe. Lo deja en los 52 de vida. Le activan la cocina. Esa la Vandal. En el segundo periodo que tiene Krokenmanos. Terminaba derribando a Zafael. Asegurando que la de la otra persona. Pero no. Se lo van a derribar. Cuidado con el Flash. Termina flachando. Tiene que reflegarlo. Lo tiene efectivamente. Fercho que terminaba aprovechando la utilidad. Llega ahí directamente la definitiva. Por lo que sería Baipers. Esperemos a ver. A derribar. Los jugadores para defender esto. Cuidado con las estrellas de alto. Para poder hacer los... Recibe de daño. Recibe de daño. Solo queda un jugador. Richi Mostaza. Ya no es momento. Cuatro para uno. La situación está difícil. Es momento de alargar esto. Van a llevar el octavo punto. Es que no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, amigo. Al tiempo sigue corriendo. Y tú quieres sacrificarlo. Pero vemos que no. Decide agarrar skin. Que acaba de llevar el Operator. Operator de Krook. 12 a 7. Tiene por ahora la spike que va a detonar. Y ahí lo tenemos. Octavo punto para el equipo de Mila. Y esto... Bueno, no termina. Ahí estaba el equipo de Mila. Resiste. Persiste y no desiste, señor Job David. Porque hasta el final todavía hay posibilidades. 99% de fe, ¿no? Dicen por ahí uno de posibilidades. Todavía se puede. ¿Qué ultimates están disponibles? Necesito objetos. Creo que están las buscadoras. Si no estoy mal ahí. Que me muestren la economía nuevamente. Punto decisivo. Ahí estaban. No, es la contención. La que tienen disponible del otro lado la furia del cazador. Así que se la pueden destruir. Y la división astral. También la tienen ahí. La división de mundos. Cuidado con esto. Ya llegaba el mundo. Van a romper. Van a empezar a gastar la utilidad rápidamente. En el sitio ya le salió el este Qt. En el anterior bastante bien. A ver cómo lo haces. ¡Oh! ¡Oh! Aquí lleva atacante. Cuidado que se puede venir la furia del cazador. ¡Adiós! En el prepaire a través de la nebulosa. Y le dice el señor Sebas y el señor Chocorramo. Denegaban a dos de los atacantes la contención que les va a dar el sitio del cazador. Pero les va a quedar explicado. No van a poder plantar la furia del cazador. La pena que escuchen a Spive va a plantar Chocorramo con la doble. Tiene el red disponible. Tiene de todo. Se complica. Uno para cinco. Octavista nos está haciendo la partida. ¡Pando táctico que cierra el impecable! Y tenemos la victoria para el señor Juan Diego. Increíble. Ahí está Juan Diego. Saluditos a la cámara. Te está viendo. Te está viendo. Mamá, te dije que no iba a decepcionarte. Ahí está. Ahí está el señor Diego. Increíble. ¡Qué partida hemos tenido! ¿Cómo la viste, Jodavid? Sí. ¿Cómo la viste? ¿Cómo estaba esa partida, Jodavid? Estuvo demasiado renida. Estuvo demasiado renida y no sabíamos cómo entrar. Pero ya como que comenzamos a ver. Ya uno decía, no, yo hago esto. Yo me despliego. Yo adelanto. Entonces, estuvo bien. Estuvo muy buena. ¿Hubo toxicidad o no hubo toxicidad? No. No, estuvo bien. Hoy sí estuvo bien. Hoy. Ok. Por hoy, dice. Por hoy. Por hoy, dice. Porque estaban en equipos rivales. Sí, sí. Si no, estarían ahí. Nos ponemos juntos, nos acaban aquí la zona gaming y no hay más, no hay más. Pero, bueno, Pau, ¿tú cómo viste por ahí la partida también? ¿Cómo sentiste esa partida? Tremenda partida. La verdad, me gustó muchísimo. Me encantó. Así que, felicitaciones. Igual, gracias al Team Mila. Gracias al Team Panda por estar ahí súper pendiente en los comentarios. Espero que hayan también, igual ustedes, chicos, desde sus casas, disfrutado de esa partida. Dejen en los comentarios. Yo, yo tengo que apoyar. No, mentiras, no tengo. Yo, la verdad, iba por Mila. Bueno, no está mal. No está mal, no está mal. Está mal, ¿no? Estaban jugando bastante bien y recordemos que Pablo lo estaba dando completamente bien. La verdad, jugaron muy bien. O sea, se nota el nivel por ahí. Me gustaba mucho escuchar a Chocorramo, pero muy divertidos los nombres que uno le suele colocar a sus personas, o bueno, a sus nicks. Mi querido Juan, o Diego, ¿cómo la pasaste? Cuéntanos tu experiencia también. No, me quiero quedar. Está genial. No, está genial el teclado, el mouse, jugar a más de 100 FPS es brutal. Jugar con toda la resolución, con toda la calidad es simplemente genial. ¿Sentiste la diferencia o crees que no hay diferencias? Sí, sí, sí hay diferencia, la verdad. Jugar con más ejercicios es lo mejor. Dijo, yo como panda, el otro equipo fue de bambú para mí. ¿Y dónde está Mila, Mila? Aquí te queremos ver. Mila. Mila, 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 Mila. Mira, mira la cámara, Mila, mira la cámara. ¿A la mía? A la trucha, eso. Eso, ahí está excelente. ¿Cómo le pasaste Mila, qué tal esa partida? Muy chévere, muy reñida. Muy reñida, pero muy chévere. Estuvo difícil, pero bueno, la dieron toda chicos. Cuéntame, ¿te gustaría volver a este tipo de espacios? Si quieres, ayúdanos invitando a la gente. ¿Cómo viste tu experiencia aquí en Zona Gaming? No, estuvo muy chévere todo. Realmente el lugar es hermoso, la silla, todo el setup es muy chévere. ¿Qué haces y los casters? Y los casters. La host es muy linda. Todos son muy lindos. Los baños son re lindos. No, realmente recomendadísimo. Espero que, bueno, no sé si ya hayan hecho la dinámica, no sé. Y pues nada. Bueno, Mila, muchísimas gracias a ti. Sentó a Panda, yo vi que sentó a Panda. Por haber aceptado la invitación, por haber sentado a Panda. Hay manos, hay nivel. Y bueno chicos, los invito para que por favor se levanten. A ver, a ver. Los espero aquí afuera para que me acompañen, chicos. Vengan, vengan. Acompáñenme, por favor. Ahí vamos viendo. A los chicos, bien. La dieron toda. Gracias, gracias. Acompáñenme por aquí, chicos. A ver, ¿dónde están mis queridos casters? Eso, hágansele acá, por favor. Eso, ahí. Y bueno chicos, gracias a todos los que se conectaron. Espero que lo hayan disfrutado un montón. Vean. La entrega. Tenemos a Mila por aquí, que ya le dio seguir a la cuenta de Twitch. Al igual de todos ustedes, por favor, vayan a seguirnos para que no se pierdan esta experiencia. Igual, Juca, Hope, muchas gracias por haber estado el día de hoy. Ha sido increíble poderlos narrar. Ahí nos divertimos como siempre. Ya saben, hoy tuvimos la partida. Hoy era el turno de la comunidad. De hoy noche vamos a traer a un creador de contenido. Así que si ustedes quieren venir, no se pueden perder esa transmisión dentro de ocho días. Porque ahí va a haber una nueva dinámica para que puedan venir y no vienen solos. Van a poder traer al invitado que ustedes quieran. Pero bueno, también Jotavid, que tenemos que hacer la entrega. No es para ti. Hoy fue legado. ¿Cómo la hicimos la otra vez? Eso, eso. ¿Cómo la otra vez? A ver, a ver, a ver. Por favor, las manos. Vamos, vamos, vamos. Hay que coger el trofeo. Uno, dos, tres. Gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy aquí a Zona Gaming. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chicos! ¡Chao, chicos!